Hola, este es el segundo video sobre las leyes de Mendel. Voy a realizar tres videos, un video por cada ley. En este video no solo les voy a dar ejemplos con chícharos, también les voy a dar ejemplos con la familia Esponja y con las familias de Juego de Tronos. Con los resultados del primer experimento, donde todos los chicharitos salieron amarillos, Mendel se preguntaba qué le pasó al color verde de los otros chicharitos. Ahora lo que hizo fue cruzar a toda la primera generación de estos chicharitos. ¿Cómo? Sembró a los chícharos amarillos, esperó que saliera su flor y cruzó su polen como vimos en el video anterior. Para saber el resultado de esta segunda generación, tenemos que llenar el cuadro de Punet colocando los genes alelos de los padres en la parte superior y cruzando sus genes alelos entre ellos y colocándolos en cada recuadro. Cuando analizamos cada uno de los recuadros, nos damos cuenta que en este recuadro sale un chicharro amarillo, en este un amarillo y en este un amarillo. Pero, en el último recuadro, donde coinciden los genes homocigotos recesivos, nos sale un color de chicharro verde. Acuérdense que la única forma en la que un gen recesivo se puede expresar es que esté al lado de otro recesivo, o sea que sea homocigoto recesivo. Mendel, cuando obtuvo los chicharitos de esta segunda generación y empezó a contarlos, se dio cuenta que el 75% de todos los chicharitos salieron amarillos y un 25% salió verde. Con esto Mendel se dio cuenta que el color verde no había desaparecido, solo es que no se había expresado. Y con esto, él dedujo que cada uno de los papás, ya sea amarillo o sea verde, iba a segregar esta característica genética a sus hijos. Sin embargo, la única manera de que se pudiera expresar un gen recesivo, en este caso no sería que era recesivo, sino que un gen débil, era que estuviera con otro gen débil. Si estaba al lado de un gen fuerte, entonces el fuerte iba a prevalecer. Y en este caso, se descubrió la segunda ley de la segregación. Para un mejor ejemplo, hablemos de la familia esponja. Tenemos aquí dos fenotipos diferentes, un gen redondo y un gen cuadrado. En este caso, pongo al gen redondo como dominante porque la mayoría de la familia esponja es redonda. Por lo tanto, eso quiere decir que el gen cuadrado es recesiva, es un poquito más rara. Vamos a llenar el cuadro de Punet con los alelos de estos dos abuelos. ¿Por qué lo lleno de esta manera? Acuérdense que si el gen es cuadrado y es recesivo, la única manera tiene que ser homocigoto recesivo. ¿Y por qué la abuela es heterocigoto dominante redondo con recesivo cuadrado? Bueno, vamos a llenar este cuadro y vamos a ver lo que pasa. En este caso, el papá de Bob Esponja salió redondo. Sus genes son heterocigotos, redondo, con un recesivo para cuadrado. ¿Pero por qué yo sé que la abuela esponja tiene un gen recesivo para cuadrado? Porque Bob Esponja tiene un tío que se parece mucho a él y es cuadrado. Y la única manera de que exista un gen cuadrado aquí es que la abuela tenga un recesivo para el gen cuadrado. Ahora, los hijos de estos dos, el 50% salió redondo y el 50% salió cuadrado. Pero vamos a ver por qué Bob Esponja es cuadrado si proviene de dos padres redondos. Y para eso vamos a llenar un cuadro de punet con los genes alelos de los papás esponja. Ya sabemos cuáles son los genes alelos del papá, salieron de aquí. Sin embargo, no conocemos los genes alelos de la mamá, pero por deducción vamos a poner que son así. ¿Por qué? Porque al momento de llenar el cuadro de punet nos damos cuenta que la única manera en la que Bob Esponja saliera cuadrado es que su mamá también tuviera un gen recesivo para cuadrado, que se combinara con el gen recesivo del papá y formara un homocigoto cuadrado aquí. Si nos damos cuenta, Bob Esponja tenía el 75% de probabilidad de haber salido redondo. Sin embargo, fue ese 25% de probabilidad de haber salido cuadrado. Y es por eso que Bob Esponja salió cuadrado independientemente de que sus papás eran redondos. Ahora vamos a aterrizar estos ejemplos un poquito más a lo real. Vamos a trabajar con la genética humana. En los humanos, todas las características físicas, todo nuestro fenotipo, proviene de nuestro genotipo, o sea, de nuestros genes. El color de la piel, el color del cabello, el tipo del cabello, la forma de la nariz, de las orejas, de los labios, etc. Cada una de estas características son heredables. Nosotros las heredamos de nuestros papás y nosotros las vamos a heredar a nuestros hijos. El ejemplo que yo voy a utilizar será el fenotipo del color del cabello. Aquí podemos encontrar dos fenotipos diferentes, uno negro y uno rubio. Para poder colocar los genes alelos de estos dos en el cuadro de Punnett, para Raegar Targaryen no hay ningún problema. Sabemos que la única condición que él es rubio es porque es homocigoto rubio. Sin embargo, para Lyanna podemos poner tanto homocigotos como heterocigotos. Yo lo voy a colocar homocigoto. ¿Por qué? Porque Lyanna Stark proviene de una familia del norte. Y de hecho, en el norte se acostumbra a casarse con los primos. Ella proviene de padres que fueron primos. Por lo tanto, yo lo voy a poner como cigoto dominante para el color negro. De hecho, una característica de la familia Stark es que todos, y si no la gran mayoría, tienen el cabello oscuro, o eso se dice. Ahora, al momento de cruzar genéticamente estos alelos, nos podemos dar cuenta que el 100% hubiera salido con cabello negro. El hijo de estos dos sale con cabello negro. Que de hecho, Jon Snow es el hijo de estos dos. Y sabemos que ahora no es Jon, es Aegon Targaryen. ¿Por qué Aegon salió con cabello negro si es un Targaryen? Bueno, precisamente por esta razón. Ya que Lyanna Stark aportó genes homocigotos dominantes que le dio a cada uno un gen dominante negro. Aún siendo un Targaryen, Jon tiene el cabello negro como la mamá. Porque la única condición es que fuera homocigota aquí. Es por eso que los Targaryen, para que presentaran este fenotipo característico de su familia, que es pelo platinado, con ojos púrpuras, se casaban entre hermanos. Y por eso salían medio locos. El rey loco salió de ahí. Ellos sabían que si se casaban con alguna otra familia, iban a perder los genes recesivos que ellos tenían, los genes débiles. En este caso, los genes fuertes de Lyanna prevalecieron. Pero aquí estamos viendo un ejemplo de la primera ley. Cuando hacemos cruces homocigotos, líneas puras, de un color rubio y un color negro, el 100% sale con cabello negro. Aquí es la primera ley, ley de la uniformidad. Los hermanos de Jon hubieran salido también con el cabello negro, característica de la familia Stark. Pero como este video es sobre la segunda ley de la segregación, vamos a hacer un cruce hipotético de estos dos individuos. Jon Snow con su tía Daenerys. ¿Qué es lo que hubiera pasado si estos dos hubieran tenido hijos? ¿De qué color hubiera salido el cabello de sus hijos? Bueno, vamos a comprobarlo con el cuadro de Punet. Tenemos que los genes de Jon son heterocigotos y los genes de Daenerys son homocigotos. Para entender mucho mejor el cuadro de Punet y por qué cruzamos N mayúscula con N minúscula y este con este y este y así, voy a colocar unas imágenes aquí. El 50% de los espermatozoides de Jon tienen un gen dominante para el color de cabello negro que se lo aportó su mamá. El otro 50% de sus espermas tienen un gen recesivo para rubio que se lo aportó su papá. En el caso de Daenerys, todos sus óvulos tienen un gen recesivo para rubio porque ambos genes se los dio el papá y la mamá. ¿De acuerdo? Ahora, si este espermatozoide llega a fecundar este óvulo, su hijo sale con estos genes heterocigotos. Pero si es este esperma el que fecunda este óvulo, van a salir genes homocigotos. Si este esperma fecunda este óvulo, van a salir genes heterocigotos. Pero si este esperma fecunda este óvulo, van a salir genes homocigotos. Cada uno de estos cuadritos equivale al 25% de probabilidad. Esto nos da un 50% de probabilidad de que los hijos salgan con cabello negro o un 50% de probabilidad que los hijos salgan con cabello rubio. Ojo aquí. No quiere decir que el primer hijo que tengan estos dos hubiera salido con cabello negro y el segundo hijo iba a salir con cabello rubio, el tercero negro y el cuarto con cabello rubio. No. Esto es un volado. Son 50 y 50. El primer hijo los pudo haber salido con el cabello negro o el primero les pudo haber salido con el cabello rubio. ¿Sale? No quiere decir, pudieron haber tenido dos hijos con cabello negro o dos hijos con cabello rubio o uno y uno. Es un 50 y 50. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se le llama ley de la segregación. Nuestros padres están segregando cada uno de sus genes. Uno del papá, uno de la mamá. Y así se representa la segunda ley de la segregación de Mendel. Como conclusión. Todos nosotros procedemos de un padre y de una madre. Cada uno de ellos aporta un 50% de sus genes que al fecundarse, este esperma fecunda, este óvulo, se obtiene un 100%. Todos nuestros genes se acomodan en cromosomas que a su vez se emparejan con cromosomas homólogos. O sea, su igual. A diferencia del par 23. Nuestro padre nos agrega 23 cromosomas y nuestra madre nos da 23 cromosomas, haciendo un total de 46 cromosomas, que forma nuestro cariotipo. Pero acuérdense que en el par 23 tenemos genes homólogos o no homólogos. ¿Por qué? Porque en el caso de los hombres presentamos dos genes diferentes en el cromosoma 23. X y Y. Las mujeres solo cuentan con el cromosoma X en el par 23. Nosotros presentamos dos diferentes. Si este esperma X fecunda este óvulo, que también es X, se obtiene una niña que es XX. Como aquí está el ejemplo. Pero, si este esperma, que es Y, fecunda este óvulo, tenemos una combinación de XY, lo que nos va a dar a un niño. Independientemente de que ambos padres nos aportan el 50% de sus genes, nos vamos a parecer más a un papá que a otro gracias a los genes dominantes que presenten cada uno de ellos. Si tenemos más genes dominantes de un papá, nos vamos a parecer más a la mamá o al papá, dependiendo de qué padre tiene más genes dominantes. ¿De acuerdo? Bueno, este es el final del segundo video. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video donde les voy a explicar la tercera ley de Mendel. Hasta luego.